¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Comenzamos nuestra primera caída. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállate! 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 ¡Duro! 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 ¡Salve! ¡Ve,ange! No matas a nadie, Carlos. ¡A´Llp! 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 ¡Compli la verga! ¡A'Llp! ¡A lp! ¡A lp! ¡Llp! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡No, de tres! ¡Fuera! 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 Ganadores de esta primera caída, el Bando de los Nuevos. Comenzamos la segunda, segunda caída. La segunda caída... La segunda caída... La segunda caída... ¡Más que le falta el puto! ¡Más que le falta el puto! ¡Vamos a verla! ¡Cállate! ¡Vamos a verla! 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 ¡Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! 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 FSC, 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 FSC... FSC, FSC, FSC... ¿Dónde es su papá? ¡Otra! 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 ¡Llegatelo! 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 ¡Dale, cállate! ¡Llegatelo! ¡Llegatelo! ¡Llegata! ¡Llegatelo! ¡Llegatelo! ¡Fíjate cómo se hace hasta dónde! ¡Llegatelo, fíjate! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Ganadores de esta tercera y definitiva caída! ¡El mando de los Reyes! ¡Ganadores de esta tercera y definitiva caída! ¡El mando de los Reyes! ¡Ganadores de esta tercera y clarinete! ¡Clarinete! ¡Que fue! ¡Y toda esta gente lo dio! ¡Cielo! ¡Sí! ¡Por eso fue! ¡Viva la revancha de tu puta madre! ¡Vámonos pinche papá! ¡Clarinete! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Eh! ¡Clarinete! ¡Esas no son maneras de ganar! Cállate, 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 va a hablar alguien de categoría, güey, cállate, hijo, aguántanos, ¿Qué te he dicho? ¿Puedo dar un adulto? Pero no limpiamente, yo le hice así, caíste en el brazo, güey, ¿Quién es el pendejo? ¿Cómo por andar el brazo, güey? No brincó, no brincó, no brincó. ¡Gracias!